Gracias a Dios, esa mujer por ahora está bien, nos dijeron que se estaba recuperando, pero fue un hombre que tenía denuncias por violencia doméstica, tenía orden de alejamiento, pero él la esperó a ella en la estación de Durazno y bueno, causó el terror porque empezó a tiros con ella y bueno, le dio en el tórax, pero se salvó. Bueno, ahora comenzamos el año y también queremos hablar sobre los que no tienen voz. Nuestra persona se llama Los niños vinieron al mundo para ser felices, es un lema que tenemos desde siempre. Tres menores son abusados sexualmente en nuestro país por semana, esa es la preocupación más importante que tienen hoy las mujeres de negro. Agosto del 0850-50 habían denunciado más de mil casos de violencia infantil. Todos los niños merecen ser amados y no merecen tener ni padres, ni vecinos, ni violadores, ni gente que venga del exterior a prostituir a nuestros niños y a nuestras niñas con ayuda de empresarios como el empresario de la barra de Punta del Este. Nosotros queremos saber los nombres de los violadores, queremos saber los que están en la cárcel, no queremos que salgan, no queremos que salgan los asesinos de mujeres, no queremos reducción de condena ni para los violadores ni para los asesinos de mujeres y creo que eso tiene que ser algo que todos los uruguayos deben pedir porque no se arreglan, son muy buenos en la cárcel porque no están ni las mujeres ni están los niños, ni para violarlos ni para pegarles. Gracias. 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 Gracias.